Se arrebata, eh oh, eh oh, ella se suelta, estilo libre Arrebatado, ese cuerpo está guiado, cuando suda estaba en la flor Arrebatado, va a corotar, su movimiento Arrebatado, ese cuerpo está guiado, cuando suda estaba en la flor Oh, oh, que tiene locura Hey mamita, cuantas curvas, me con quemas el reno, sube que te llevo Yo lo quiero, agárrate por el pelo, sin miedo, quédate el colendero Duro, ah, apretando tan duro, y en la esquina de la disco, hacerlo en lo oscuro Es inevitable lo que por ti siento, siento ese cuerpo que me quema por dentro Y a mi no, ella no tiene nada conmigo Ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor Arrebatado, ese cuerpo está guiado, cuando suda estaba en la flor Arrebatado, va a corotar, su movimiento Arrebatado, ese cuerpo está guiado, cuando suda estaba en la flor Me tiene loco, me está dando calor, a ver cómo se mueve boca, tan sudor De mí yo sé que quieres Te quiero tener, hacerte mi mujer, llevarte a mi piel para darte placer Ey, mi princesa, ey, mi doncella Oye mami, traje la toalla pa' secarte, échate pa' acá pa' suavecito yo pasarte No, 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 que no te hagas la dura, no, 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 sé que tú quieres La estoy mirando, ellas no quieren nada conmigo Ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor Arrebatado, ese cuerpo está guiado, cuando suda estaba en la flor Arrebatado, va a corotar, su movimiento Arrebatado, ese cuerpo está guiado, cuando suda estaba en la flor Me tiene loco